Con amor y brazos caídos no se puede combatir el narcoterrorismo que se vive en Tamaulipas. Urge la intervención del gobierno federal para hacer frente a la delincuencia, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores. Destacó que la estrategia de seguridad en Tamaulipas ha funcionado pero Morena gobierna con amor a los delincuentes, al dejar solo al gobierno del estado en los delitos que son de competencia federal. Sí, sí gobiernan con amor, pero con amor a los delincuentes de brazos caídos, como se está demostrando en Nuevo Laredo, donde se deja solo al gobierno del estado, dando la lucha para restablecer el orden y la paz que los tamaulipecos y en lo particular los neoladherenses requieren. Lo que pasó en Nuevo Laredo hace unos días se llama narcoterrorismo. El haber utilizado escudos humanos, gente inocente de la sociedad civil para inhibir la acción de la autoridad, eso no es otra cosa más que terrorismo. Y tenemos que aceptarlo para poder atender esa problemática. Durante la sesión los diputados de Morena abandonaron la tribuna legislativa, cuando el líder del congreso local criticó la ausencia de la federación para combatir el nivel de inseguridad y dijo que ante la delincuencia Morena está de brazos caídos, bloquear calles, encender y incidir terror en la población es inaceptable, como inaceptable es el estar de brazos caídos. Que les vaya perfectamente bien, así lo leerán los tamaulipecos, que ante una grave circunstancia que está presentándose, ustedes simplemente se retiran. A diferencia de ustedes, aquí está Acción Nacional, aquí está el Ejecutivo del Estado y el Legislativo, el grupo parlamentario de mayoría dando la cara, dando la cara por la seguridad de los tamaulipecos. Legisladores de Morena solo satisfacen caprichos del presidente de la República. Fijar un periodo de tres años al presidente del INE en México será retroceder a los riesgos de que el presidente de la República en turno o el partido de las mayorías en el Congreso de la Unión imponga un árbitro electoral a modo y es algo por lo que se luchó para frenar los fraudes electorales. Joaquín Hernández Correa señaló que el periodo de nueve años del presidente del INE le cierra el paso a los intereses o presiones sexenales y lo mismo pasa con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que tienen periodos escalonados. Buscan desarrollar proyectos sustentables en Altamira, generando acciones sustentables en beneficio de los altamirenses. La presidenta municipal Alma Laura Amparam Cruz, acompañada del supervisor del contrato de Pemex, Noé Flores Garrido, y del representante de la compañía petrolera de Altamira, Julio Zabalacota, colocó la primera piedra del comedor de la secundaria técnica número 22, conforme a lo establecido en el programa de apoyo a las comunidades y el medio ambiente. Activan red de niños y niñas difusores. Al seguir impulsando espacios donde se fomente y reconozca la participación activa de los estudiantes, la presidenta del sistema DIF de Ciudad Madero, Ana Cristina Organista de Oseguera, tomó protesta a la red de niñas y niños difusores del ciclo escolar 2019-2020, un programa que promociona, difunde y fortalece los derechos de los niños. Inauguran muro de contención y tren pluvial contra inundaciones. Mediante una inversión superior a los 5 millones y medio de pesos, el presidente municipal Chucho Nader inauguró el muro de contención y tren pluvial en la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú, con la finalidad de evitar inundaciones y brindar seguridad a la vida y patrimonio de los habitantes.